Metabolismo energético del eritrocito. El metabolismo de los eritrocitos es limitado, debido a la ausencia de núcleo, mitocondría y otros orgánulos subcelulares. Aunque la unión, el transporte y la liberación de oxígeno y dióxido de carbono es un proceso pasivo que no requiere energía, existe una variedad de procesos metabólicos dependientes de energía que son esenciales para la viabilidad de la célula. Las vías metabólicas más importantes para el eritrocito maduro necesitan glucosa como sustrato. Estas vías se refieren a glucólisis ruta de la pentosa fosfato vía de la hemoglobina reductasa ciclo de Rapoport-Lueberin Estas vías contribuyen con energía, al mantener el potasio intracelular alto, el sodio intracelular bajo y un calcio intracelular muy bajo bomba de cationes. Hemoglobina en forma oxidada. Elevados niveles de glutatión reducido. Integridad y deformabilidad de la membrana. Integridad y transformación enorme de agua. Cada vez que lo mejor segurado quizás no se seleccionó dos, Puede menos que las nuevas esas otras veces volviven con el planeta.